hola muy buenas hoy vamos a tratar de hacer una práctica en la cual vamos a copiar ficheros en un sistema linux desde una terminal con un sistema operativo linux en este caso tenemos una distribución de ubuntu y vamos a ver cómo está este proceso debe de ser fundamental a la hora de instalar y configurar servicios bien veamos por ejemplo como con control alt te vamos a abrir una terminal y supongamos que estamos configurando un servidor de dhcp el servidor de dhcp lo primero que tenía que tener son dos ficheros de configuración los cuales uno de ellos se encuentra en cd barra etc default y aquí tendríamos el fichero de configuración isc dhcp server recuerda que debemos de ser siempre súper administradores para trabajar con ese tipo de ficheros o root súper administrador root bien lo podemos conseguir mediante la orden sudo o bien la instrucción que sea por ejemplo vamos a intentar editar nano y sc y el fichero o sudo lo que sea vale otro método para entrar como administrador es sudo su y de esa forma seríamos y trabajaríamos con con el usuario administrador voy a utilizar yo este este método le pondré su contraseña y ahora fijaos cómo entraremos entraremos en el modo en el que por así decirlo no nos salen los en el modo con color vale solamente nos sale en modo blanco y negro bien ya sabemos que tenemos que somos el usuario administrador entre otras cosas porque tenemos aquí el icono de la almohadilla vale bien cómo podemos copiar ese fichero que es el fichero original está vacío y no está configurado bien existe un comando muy sencillo la función principal se llama cp el comando cp de linux permite copiar uno o más archivos de una ubicación especificada a otro vale bien lo más fácil es que usemos cp espacio el nombre del fichero y ahora yo le pondría otro nombre por ejemplo y sc el mismo pero guión y ni de inicial o bien copia etcétera de esa forma le doy a enter y con ls yo ya sé ahora mismo que tengo este fichero que es el original ahora sí de una manera segura podré trabajar el otro fichero y configurarlo por ejemplo puedo editar el adaptador de red que tengo vamos a intentar hacer por ejemplo ese ejemplo yo tengo el adaptador de red en 160 este será el que va a enviar las peticiones de htp va a funcionar por ahí vale perfecto pues entonces yo como servidor estoy configurando ese servicio ya no y sc ya cp server muy bien y aquí el adaptador de red que voy a utilizar interfaces 4 aquí lo configuraremos como en 160 y el otro el de http 6 también en 160 uno para ipv4 para la versión de del ip la versión 4 y el otro para ip versión 6 bien de esa forma con control x dejó los cambios guardados y siempre tengo una versión original del fichero que estoy modificando veamos como con ls-la voy a poder listar todo la información y fijaos como me está diciendo que este fichero ya se ha modificado es más tarde a la fecha y la hora de configuración ya la tenemos que es la 21 58 el otro es el original vale imaginaos que he cometido un fallo un error o el fichero no funciona en este caso imaginaos que no puedo conseguir seguir configurándolo por lo que sea porque no me detectó dónde está el error que puedo hacer bueno pues puedo hacer lo siguiente puedo borrar el fichero menos r y sc de htp server crear ls ya no lo tengo y ahora puedo volver otra vez a copiar cp y sc a y sc de htp server y así de este modo de esta forma tan sencilla puedo trabajar con los ficheros de teniendo siempre una copia inicial del fichero inicialmente instalado en el servicio vale bien pues eso es todo